Hola, ¿qué tal? Comenzamos el tiempo de tertulia aquí en el Goraserillo. En este martes ya 30 de mayo de 2017. Una semana en la que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado, si nada lo impide, con el acuerdo que han alcanzado ya las distintas fuerzas, algunas de ellas, para los próximos días. También les vamos a hablar del independentismo catalán, como no. Como ustedes saben, Puigdemont ha lanzado ya el hórdago definitivo en una recta final en la que quieren declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Eso ha llevado a que parece ser que Pedro Sánchez, en su nueva etapa de secretario general del Partido Socialista, le haya anunciado a Mariano Rajoy que van a apoyar al gobierno, por supuesto, en las decisiones que tomen respecto a ese desafío independentista. También vamos a hablarles de la huelga de taxis. Saben ustedes que los taxistas están un poco, no molestos ya, sino más bien cabreados, por las empresas paralelas que están surgiendo de una manera, según ellos, y realmente así es, descontrolada, en cuanto a que les hacen competencia desleal. Han anunciado que puede haber una huelga indefinida hasta el mes de julio, del 31 de julio. En cuanto aquí a Castilla-La Mancha, los interinos siguen con problemas, por lo menos así lo consideran los sindicatos. De hecho, han anunciado un verano caliente si la Consejería de Educación no toma medidas al respecto. Y por otra parte, también vamos a hablar del Día de la Región. Precisamente mañana se celebra el Día de la Región, y bueno, pues es una jornada festiva para celebrar esa autonomía en la comunidad de Castilla-La Mancha. Para hablar de todo ello, contamos con Antonio González Jerez. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Con Carolina Agudo, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. O Reina de Miquel, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Iñaki Erdaskin, de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Vera, PSOE. Buenas noches, dado que estar con vosotros. Y Fernando Amo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Puigdemont, Antonio, ¿qué nos cuentas? Cada semana venimos aquí a contar la batallita de... Bueno, como todos sabemos, en las últimas horas, pues prácticamente, es como una especie de salto al abismo para un pretendido, yo creo, choque de trenes, aunque en realidad se van a chocar, yo creo, contra un muro, que es el Estado de Derecho. A mí, personalmente, y creo que seguramente a muchas personas les parecerá casi impensable que el actual gobierno de la Generalitat quiera imponer una consulta ilegal a la mitad, por lo menos de los catalanes, e imponer un independentismo al resto de los españoles. Es que esto no cuadra por ninguna parte. Por otro lado, también es cierto que el gobierno, a través de su presidente, en las últimas fechas han endurecido un poco su discurso. Ya no tiene más remedio que asumir que el Estado debe afrontar ante esta agresión la legítima defensa, por todos los medios legítimos, oponerse a lo que es una agresión, en este caso, del Estado de Derecho. Y me parece que ya no caben vuelta atrás. Al final tiene que, ante las advertencias y amenazas del gobierno catalán, lógicamente, emplear con todas las consecuencias aquellas, como digo, medidas legítimas siempre. Y lo positivo también, de las últimas horas, ha sido el apoyo de Pedro Sánchez, que vuelve a ser otra vez el líder del Partido Socialista, el apoyo inequívoco, parece ser, a la posición actual del gobierno. Yo creo que es muy importante también, porque cuando hay fisuras políticas en este tipo de cuestiones, mal se va. Entonces, yo creo que no cabe otra que aplicar con todo el rigor, y además, ya sin vuelta atrás, pues todo el rigor de la ley. Y no se pueden salir con la suya, en absoluto. Carolina. Yo creo que ya hay un hartazo de la sociedad contra este presis a la fuerza que está promoviendo el independentismo catalán. Y el que le tiene que quedar claro que aquí ni va a haber referéndum, ni va a haber declaración unilateral de independencia, porque el gobierno va a contar con todos los mecanismos que le da la ley para garantizar la unidad de España. Y aquí nadie se va a independizar de nadie. Y, por supuesto, frente a esa fractura que están provocando en la sociedad catalana y en toda la sociedad española, se van a encontrar, como bien decía Antonio, con el Estado de Derecho. Y afortunadamente, creo que en este país el Estado de Derecho funciona, la justicia funciona. Hemos visto como aquellos que promovieron el 9N, aquella consulta ilegal, pues están hoy inhabilitados. Y hay que frenarlo y hay que frenarlo con los mecanismos legales con los que tenemos en democracia, que es una legislación, la ley, para pararlo. Y, sobre todo, cuando Puigdemont se ha tirado toda la semana o en los últimos 15 días reuniéndose con personas, con lo único que se habla en esas reuniones es lo que el presidente de Cataluña quiere escuchar, que lo haga en el Congreso. Que lo haga en el Congreso, que vivimos en una democracia y los ciudadanos han elegido a sus representantes y que vaya al Congreso, que es donde se dialoga y donde se toman decisiones sobre nuestro país. Ciudadanos, Solena. Lo que pasa es que yo esta película ya la he visto. Tengo una especie de déjà vu, porque también nos pasó hace dos años, era inminente, teníamos una hoja de ruta, en la que iba a haber una independencia y, previa a esa independencia, iba a haber un referéndum. Se decía que nos iba a hacer el referéndum, luego el 9 en el pasamos por la vergüenza de que se sacaran esas urnas de cristal y esos censos que eran poco menos que imaginativos. Se hizo un amago de referéndum que no fue tal y volvemos otra vez al punto de partida. Lo único que ha pasado ha habido unas elecciones en las que también se dijeron que iban a ser previsitarias y luego finalmente tampoco, como no se le salían los números, volvemos a que no, tenemos que volver a hacer un referéndum. Lo que estamos viendo es que lo único que sirve toda la maquinaria independentista es para tapar las vergüenzas de la corrupción de los partidos que ahora mismo forman esa coalición de Junts per sí y tapar también una mala gestión, una gestión tremendamente mala, teniendo en cuenta que estamos pagando cada dos por tres entre todos los españoles los servicios a los catalanes porque no llegan con el desvío de fondos masivo que se está haciendo para esta película independentista. Bueno, yo también espero, porque creo que ya no puede volver a pasarnos, que no va a haber ningún referéndum tampoco, va a haber una independencia, lo que va a haber son elecciones otra vez y según las últimas encuestas, Ciudadanos estamos a un escaño básicamente de conseguir quienes arrimadas pueda ser la presidenta de la Generalitat y solo nos falta ver cómo van a reaccionar a los tres partidos. Yo creo que los partidos constitucionalistas ahí haremos bloque y conseguiremos sacar a Cataluña de esta deriva tan espantosa que está en este camino hacia ninguna parte a donde nos está llevando el señor Pudemón y los partidos que forman Junts per sí. Solo queda por ver, que espero que ahora me lo aclare el compañero Iñaki, qué va a hacer Pablo Iglesias si preferirá que haya una presidencia constitucionalista allí con Inés Arrimadas o querrá que sea Junqueras, el presidente de esa futurible República Catalana que no existirá, que seguiremos en perpetuas elecciones constantemente. Me toca... Suya es la palabra. Pues muchas gracias. Es candoroso para mí oíros, de verdad, y además os veo jóvenes y seguramente habéis tenido menos experiencias vitales que yo en el sentido histórico. Seguramente Antonio quizás se acuerde, pero yo de nuevo me acuerdo, cuando yo era niño, y llegaban unos procuradores en cortes al Congreso de los Diputados con su chilaba y con su turbante y eran de provincias españolas, que ya no lo son. Estoy hablando de Sáhara, de Eifn y tal. Eran provincias españolas, no colonias, cuidado, ¿eh? Estaban catalogadas como provincias y seguramente Antonio nos lo puede confirmar. Es decir, las cosas cambian, por una parte. Por otra, desgraciadamente, yo recuerdo la crisis de finales del siglo XIX, que todos la recordamos, que fue una desgracia para España y se consideró como un gran drama. Había provincias españolas como Cuba, Guam, Filipinas, etc., que ya no lo son. Es decir, las cosas son cambiantes, pero en este caso que nos ocupa, concreto, yo te lo digo porque nunca hay que decir de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, decían en mi pueblo. Y siempre es verdad que hay que tener un poco esa visión histórica y sobre todo esa visión dialéctica de que las cosas cambien o pueden cambiar. Hay gente que deseara que cambien en un sentido, otras que no cambien, etc., etc. Esto es la libertad absoluta de cada uno. Lo que sí que es cierto es que los problemas políticos se resuelven de forma política. Yo espero que haya una segunda ronda para poder seguir hablando del tema, porque si no... No, lo digo porque... Más que nada por dosificar la munición, quiero decir, porque en este momento puedo desarrollar todo esto y estar hablando mucho rato, o puedo dividirlo dos veces ahora y luego seguir hablando. Bien, entonces, fundamentalmente, y para entendernos, las cosas que tienen un origen político y que son unos conflictos que resultan de un problema político, solo se pueden resolver políticamente. Y lo que no se puede hacer es negar la cuestión política de este proceso. Y no se puede hacer tampoco negar la palabra a un pueblo que lo que quiere es... Cada cuatro años, bueno, últimamente cada dos, dos años y medio... Sí, 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 pero si me permitís, no digo, tengo la segunda ronda en tramos. En fin, no va a haber ningún problema. Pero a mí me da la sensación de que... Yo tengo aquí unos datos de metroscopia sobre el tema, y no es que a mí me guste mucho, ya lo he dicho, que no me fío de las hemoscopias, pero el 77% de españoles cree que el gobierno no ha gestionado bien la cuestión catalana. Y en Cataluña asciende al 96%. Esto lo dice Metroscopia. Es decir, que parece que bien, bien nos están haciendo las cosas. Y termino ya. El mensaje que ha enviado Antonio, ¿no? A mí me suena amenazante, lo digo de verdad, me suena amenazante porque suena... No, no, me suena el artículo 155 y a meter los tanques en él. Sí, es lo que suena. Es lo que suena. Es decir, por cualquier vía, de cualquier manera, hay que atajar el problema. Yo pienso que eso lo se puede resolver hablando, negociando y dialogando. Luego seguimos. Luego seguimos. Por parte del Partido Socialista ha quedado meridianamente clara la postura constitucionalista, pero que lógicamente también hay que buscar una solución. La verdad es que los pensamientos localistas son pobres y excluyentes de por sí. Y en este caso en Cataluña lo triste es que se está compitiendo por ver quién es el más excluyente de todos. Es una carrera a pegarse contra un muro, como me han dicho los compañeros del PSC, que no va a llevar a ningún lado. Contra eso hay un arma letal y se llama diálogo. Hay un arma letal que es hablar, sentarnos, escuchar y es un arma que doblemente los independentistas están utilizando. Es decir, cuanto más dice Rajoy que no habla, ellos más se fortalecen. Y casualmente lo que hay que hacer es tener la humildad, la cercana y decir vamos a hablar. Pero incluso todos los partidos constitucionalistas de España, no solo ahí en Cataluña. Vamos a sentarnos a hablar y vamos a dejarnos de cruzar cartas porque no se puede resolver esta cuestión. Creo que todos ustedes estarán conmigo en que no se puede resolver esta cuestión cruzando cartas entre Rajoy y Puigdemont. Es decir, tienen que sentarse, seguramente más de una vez y tendrán que hablar. Ciego es el que no lo vea. Es la única vía que desde el PSOE se puede en este caso proponer. La inamovilidad no es buena, hay que coger el toro por los cuernos, por decirlo de un similtaurino, y es verdad que respecto a los partidos independentistas parece que cada vez son menos y se llevan peor. Es decir, convocaron hace un día una reunión que para mí, y es verdad, el señor Iceta, el primer secretario, secretario general del Partido Socialista de Cataluña, la ha tildado de irregular, una convocatoria ilegal, que ni siquiera se ha contado con todos. O sea, ya de por sí excluyente. Hay partidos a los que no se nos convoca, como el PSC, lógicamente porque sabe nuestra postura clara y firme, que eso no quita que se pueda afrontar un proyecto de la Constitución, que se pueda reformar un proyecto de la Constitución, pero consensuada y congruente. Es decir, si aquí la Constitución no es un texto que no se pueda tocar, en plan la tabla de los diez mandamientos, no, no, si la Constitución se puede tocar, pero hay que tocarla con cabeza. Y hay unos que dicen que no se toque, que no se toque nada, y hay otros que decimos que vamos a hablar, vamos a verlo, vamos a dialogar. Yo también me gustaría que por parte de, en este caso de Podemos, o de otras formaciones políticas, porque ahí en Cataluña está un poquito mezclado el asunto, ¿no? En común Podemos, Barcelona en común, bueno, la verdad es que yo, perdonadme, me lío bastante con todas las marcas o submarcas que puede tener ahí Podemos, lo digo del respeto, porque tampoco conozco demasiado la actualidad de Barcelona ciudad. Deberían, creo que, ser más claros, hay que ser más claros ante un problema como este, hay que olvidarse de los intereses electoralistas, claro, es lo que estamos diciendo en una mesa que hay partidos políticos de por medio, pero hay que olvidarse de intereses electoralistas por lo menos inminentes. Y el señor Puigdemont, si quiere sacar las urnas, y voy terminando, que las saque, pero que las saque de verdad, que convoque elecciones. Fernando. Bueno, pues una vez más, y van ya tropecientas, y las que nos quedan, pues sacamos otra vez el tema, el debate catalán. Estoy con Santiago en que para resolver los problemas, pues hay que dialogar, pero claro, lo que yo me pregunto, es si de verdad hay ganas de resolver el problema, o si es un problema que les viene muy bien, por supuesto, al independentismo catalán, pues para ocultar su mala gestión, Cataluña es una de las regiones más endeudadas de España, nacionalidad, país, más endeudado de España, con una deuda bastante grande, y con graves dificultades, pues para pagar, pues temas que son, pues como las farmacias, o en fin, y eso pues tiene que ver mucho, pues con esa mala gestión, del gobierno catalán, además, el partido, Convergencia y Unión, que ahora es partido demócrata catalán, pues está tan enfangado en la corrupción, como cualquier otro partido, de la derecha más española, entonces, pues en ese sentido, se parecen bastante, también llegan a acuerdos, como en el tema, de los estibadores y tal, porque se ve que, al fin y al cabo, pues no dejan de defender, sus mismos intereses, y por otro lado, pues también, desde el punto de vista, de los partidos estatales, pues tampoco hay una voluntad clara, porque este conflicto, pues también nos viene bien, pues para tapar un poco, pues otro tipo de problemas, que yo creo que, interesan más a la gente, y que son más interesantes, entonces, la solución, pues claro, que la solución está en el diálogo, además, hay vías, ¿no? En Canadá, pues hay una parte del Canadá, que es el Quebec, donde la gente, pues habla francés, porque era una parte, una colonia francesa, lleva dando la lata, con su independencia, desde hace muchos años, y allí, el Tribunal Constitucional de Canadá, pues creó una ley de claridad, que exponía las reglas de juego, bastante sencillas, y muy claras, para un referéndum, que supusiera, en su caso, la separación, de esa parte del Canadá, ¿qué ha pasado? Pues que en esos años, se han realizado varios referéndum, y el resultado, pues estércola, la gente, pues no está, por el tema de independizarse, en el caso del Quebec, y yo creo que nosotros, estamos perdiendo la posibilidad, de dejar este tema, zanjado, si hubiéramos podido, hacer un cambio constitucional, que permitiera, una consulta, pues para que todos estos partidos, independentistas catalanes, pues comprendieran, que la mayor parte de los catalanes, no se quieren separar de España, no se quieren separar de Europa, porque la gente, no está por aventuras, y más en Cataluña, donde, pues el sentido común, y el sen, y todas estas cosas, que siempre presumen de ello, ¿no? Eso no quiere decir, que uno, pues esté, pues precisamente, por el cambio normativo, y el cambio legal, que permitiera realizar una consulta, tanto en Cataluña, como en el resto de España, sobre este tema, y dejarlo ya de una vez zanjado, y que la gente, se pudiera ocupar, de los problemas, que realmente interesan. Sí, claro, Fernando, Fernando y Santi, han hablado del tema del diálogo, que me parece muy bien, y Fernando ha dicho una cosa también, y la contraria, vamos a ver, si este tema fuera nuevo, o sea, ha surgido, pero cuántos años llevamos hablando, pero si es que, de verdad, esto del diálogo, no se puede, no hay nada que dialogar, no hay nada que pactar, con quien nada quiere hablar, si es que partimos, de los independentistas, del mismo punto de partida, o lo nuestro, o no hay otra cosa, o sea, cómo vas a hablar, a dialogar, y a pactar, con alguien, que es inamovible, en sus planteamientos, y además, unos planteamientos, que van contra el Estado de Derecho, decía Iñaki antes, que esto es política, o no, esto es, una agresión al Estado de Derecho, simple, y llanamente, en función de la normativa, que tenemos ahora mismo, en este país, la política, es lo que interesa hacer, a los partidos independentistas, porque, saben que chocan con el muro del Estado de Derecho, pero política, eso será después, pero primero es la legalidad, entiendo, en cualquier país, que quiera que funcione sus instituciones, debidamente, lo primero, es respetar, aquellas normas que se ha dado, y en este caso, las infringe, de manera directa, y insisto, el diálogo, parece que esto es un tema, ya viejísimo, ya no se aburre, y siempre, la palabra que sale, de los partidos del independentismo, es que hay que dialogar, pero claro, hay que dialogar con tus condiciones, estas son mis condiciones, y no acepto otras, cuando la ley no le asiste, y además, Fernando también lo ha dicho, muy claramente, si es que la mayoría, de los catalanes, entienden, que les va a ir peor, no convencidos, ahora dice, un pueblo de Castilla-La Mancha, que en el pueblo ese, hay que conducir por la izquierda, porque lo han decidido, de 20 ciudadanos, 9, 8, es un asunto político también, o 5 personas, dejarles que conducan, los coches por la izquierda, justo a llegar a ese pueblo, que todo el regalo hace uno, no, es que hay cosas que si son políticas, no se puede simplificar, no podemos cambiar la ley del tráfico, dependiendo de la ciudad donde uno viva, no tienen ejemplos, no quieren dialogar, quieren imponer, quieren imponer, porque si hubieran querido dialogar, hubieran llamado al presidente del gobierno, hubieran hecho algo más, que venir hace unos días a Madrid, a lo que decía antes, a reunirse con las personas que ellos quieren, para escuchar, para endulzarse los oídos, y hay que estar en la ley, y yo creo que el gobierno, el gobierno de María de Rajoy, está actuando con toda la firmeza del mundo, desde el primer momento, España no se va a dividir, Cataluña no se va a independizar de nuestro país, con esa firmeza de la unidad de España, y como decía, para hablar, que venga al Congreso de los Diputados, que venga a exponer, delante de los representantes de la ciudadanía española, también de los ciudadanos de la comunidad autónoma de Cataluña, qué quieren, qué proyecto tienen, porque para ir a las televisiones, a los platós, o formarse sus propios eventos de autobombo en Cataluña, y también fuera, como estamos viendo, eso será política, o no será política, pero desde luego, que poco van a conseguir, por lo menos, estando gobernando el Partido Popular. Nos quedan cinco minutos para publicidad, te da tiempo. Muy rápidamente, para intentar también contestar a todos, porque lo bueno de que haya debate, es poder contestar a lo que dicen, no que cada uno suelte su monólogo, a mí me ha sorprendido lo que ha dicho Iñaki, que lo ha comparado con la marcha verde, si no me ha parecido mal, lo que está pasando en Cataluña, ni estamos a final del siglo XIX, ni las condiciones son iguales. O yo me he impresionado mal. De hecho, para terminar, mi partido se creó en Cataluña, precisamente para resistir, contra barbaridades, como las que han prometido, los independentistas catalanes, como que no va a haber cáncer, en la República Catalana. De hecho, los niños, no va a haber niños obesos, esas barbaridades se han dicho, se han dicho muchas barbaridades, porque en el siglo XXI, ¿qué resuelve, qué resuelve, salirse de una gran organización, de un Estado supranacional, como es la Unión Europea? No resuelve absolutamente nada, de hecho, crea más problemas. Le puede resolver la papeleta a determinadas personas que tienen muchísimas cosas que esconder. En cuanto al diálogo, que decía Santi, es verdad, con el diálogo se resuelven las cosas, pero es verdad que llevamos muchísimos años, y que de hecho, hemos demostrado que estas personas no quieren dialogar, no quieren dialogar con nadie, solo quieren hacer monólogos, y además es posible viajando por el mundo, porque si lo pagan además los catalanes, nuestros viajes por el mundo, pues uno disfruta más del turismo. Tienen que hablar las urnas, pero no las urnas de cartón, y pongo en el censo a las personas de 16 años en adelante, y a quien yo quiera. tienen que hablar todos los catalanes, mayores de 18 años, que puedan votar, y que voten en las elecciones. Y me ponía el ejemplo de Quebec, salvando muchísimo las distancias, que no tienen nada que ver, lo de Quebec está dentro de su ordenamiento jurídico. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se dice que la soberanía española reside en todo el pueblo español. Si nosotros troceamos la soberanía, ¿dónde ponemos el límite? ¿Quiénes pueden votar? ¿De qué edades? ¿Los que nacieron en Cataluña o los que viven ahora allí? ¿Pueden votar toda Cataluña, pero puede votar diferenciado Tarragona? ¿Puede votar Salou? ¿Aparte qué es lo que quiere hacer? En fin, es un despropósito, es un absurdo. Yo creo que hay cosas que están por encima de toda lógica, y es que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Esa es una de las cosas que está en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución, que yo creo, sinceramente, que no hay que tocar, porque lo que asegura es la igualdad entre todos los españoles. Si empezamos a trocear, el límite ya podemos acabar con un país que no sea un país, y desde luego, en el pleno siglo XXI y perteneciendo a Europa, esto es un despropósito y es un absurdo. No, claro, por la misma regla de tres, mañana llega otro al ayuntamiento y dice, no pagamos impuestos y desobedecemos a Europa, porque lo hemos decidido en un referéndum más de la mitad del pueblo. Y entonces, bueno, pues nada, al final, anarquía. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.